Me muestra los míos, muy maravillosos. Se acabó la maquinita Buenavozal. Se acabó la maquinita que tenía... ¿de aquí? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Por eso te vas a hablar, ¿por qué? De hecho, en esa noche que tuvimos ahí, con esta Gaby y es un Valkyria Valkyria Es que me hayan cansado y por eso perdí. Me cansé de luchar por nada. La lucha de tierra sin ninguna opción es vida. La campeona está de vuelta. Yo soy la verdadera persona.